¿Qué opinas sobre este hecho? El primer eje central lo tocó y ahora este nuevo testimonio Acresenta esta documentación de lo que pasó desde el año 2016 Para tratar de frenar su llegada a la presidencia No queremos nosotros la polémica Enrique Krause es un buen historiador Tiene una postura política No precisamente afín a la nuestra Pero merece todo nuestro respeto Yo he tenido con él algunas diferencias Pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas No vamos a utilizar mucho menos al Estado Para cuestionar a escritores, a críticos Lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores Que no haya intelectuales orgánicos Es decir, que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos Que ellos los financien Que no sea el Estado Si los liberales quieren tener a sus ideólogos Pues que ellos los financien O que los intelectuales conservadores o liberales Se financien Ellos mismos Muchos son académicos Hay Hasta maestros eméritos Ellos tienen ingresos asegurados Pueden escribir un artículo a la semana o dos Sin cobrar Defendiendo Su Ideología Su forma de pensar Lo que está mal Es de que el Estado tenga que Financiar A Escritores A Periodistas En lo particular A Este Defensores Del régimen Que no haya Escritores Asalariados Al servicio Del régimen Eso es todo Y También Una recomendación Respetuosísima Que no nos pasemos De la raya Que no se le falte El respeto A nadie Que Se cuide Lo que tiene que ver Con la dignidad De las personas Por ejemplo Que Se Critique El Planteamiento O Lo que se está argumentando Pero que No sea La persona O a sus Creencias O A su Forma De ser Y nada De odios Nosotros hicimos La denuncia Del financiamiento Por lo de El reportaje este De El documental Sobre el populismo Porque Ya no queremos Que eso se haga Hacia adelante Pero no es Para Perseguir a nadie No es Ya Ni nos Interesa No nos importa Yo creo que hasta Nos ayudaron Pues O sea Deberíamos hasta Agradecerles O sea Nos fue re bien O sea Porque todo eso Se les revirtió Pero lo estamos haciendo Hacia adelante Para que haya democracia No es No es Solo